Y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gloria! ¡Gloria al Padre y a Dios! ¡Y al Espíritu Santo! ¡Como en el principio, ahora y siempre! ¡Por los siglos de los siglos! ¡Vale! ¡Gloria al Padre y a Dios! 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 ¡Glor Amén. 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 Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, el mensaje de la fe que nosotros predicamos. Porque si proclamas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón creemos para obtener la justificación y con la boca hacemos profesión de nuestra fe para alcanzar la salvación. Amén. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. 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 Glorí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. 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 Bendito sea el Señor, Dios de Israel. 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 Amén. 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 Oremos a Dios Padre Todopoderoso y glorificado por la muerte y resurrección de Cristo, y digámosle, confiados, ilumina, Señor, nuestras mentes. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Padre, fuente de toda luz, que has querido iluminar el mundo con la gloria de tu Hijo resucitado. Ilumina desde el principio de este día nuestras almas con la luz de la fe. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Tú, que por medio de tu Hijo resucitado de entre los muertos, has abierto a los hombres las puertas de la salvación. Hacia través de los trabajos de este día, se acrecienten nuestras esperanzas. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Tú, que por medio de tu Hijo resucitado, has derramado sobre el mundo tu Espíritu Santo, enciende nuestros corazones con el fuego de este mismo Espíritu. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Haz que para librarnos, tú que para librarnos entregaste a tu Hijo a la muerte, haz que Él sea hoy para nosotros salvación y redención. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que diste a Santa Catalina de Siena el don de entregarse con amor a la contemplación de la pasión de Cristo y al servicio de la iglesia, haz que por su intercesión el pueblo cristiano viva siempre unido al misterio de Cristo para que pueda rebosar de gozo cuando se manifieste su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Amén. Reina del cielo La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Goza y alégrate, Virgen María, Aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, Aleluya. Oremos Dios nuestro que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo has alegrado al mundo concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén. 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 Espíritu Santo. Bendito sea Dios que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, que su gracia salvadora esté siempre con ustedes. Bienvenidos hermanos a nuestra Basílica de Santa María de Guadalupe en esta casita sagrada del Tepeyac. Hoy celebramos esta misa como todos los días, encomendándonos a la bendición del Señor, pidiendo su bendición para todos ustedes, hermanos visitantes, peregrinos, pidiendo por todos los bienhechores vivos y difuntos, por todo el trabajo pastoral de nuestro recinto guadalupano. También presentamos nuestra oración por María Concepción Lora Dorantes en su cuarto aniversario por Ángel Telles Rosales, a los seis meses de su fallecimiento, que Dios les conceda la vida eterna en el cielo. Así pues hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que renovados por los auxilios pascuales que nos han librado de la herencia del pecado, adquiramos la belleza del Creador Celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive, reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad, volvieron a donde estaban sus compañeros y les contaron lo que habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oír esto, todos juntos clamaron a Dios, diciendo, Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene. Por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, nuestro Padre, dijiste, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesías. Esto fue lo que sucedió cuando en esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, tu ungido, para que así se cumpliera lo que tu poder y tu providencia habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos el Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios Palabra de Dios Dicho sos los que esperan en el Señor, o le lluvio. Palabra de Dios Dicho sos los que esperan en el Señor, o le lluvia. Porque se agotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes, se subleman los reyes de la tierra y los príncipes y los príncipes se alían contra el Señor y contra su Mesías, diciendo, rompamos sus cadenas, sacudamos sus autoduras. Palabra de Dios El que vive en el cielo sonríe, desde lo alto el Señor se ríe de Dios. Palabra de Dios Después les habla con ira y los espanta con su colero. Yo mismo lo he constituido como rey en Sion, mi monte santo. Palabra de Dios Dicho sos los que esperan en el Señor, o le lluvia. Palabra de Dios Anunciarás, anunciarás el decreto del Señor, de aquilo que me dijo. Palabra de Dios Hijo mío, eres tú Yo te he engrandado hoy Te daré en herencia a las naciones Y como propiedad toda la tierra Podrás gobernarlas con cetro de hierro Y después de dos orales Y después de dos orales goarras ¡Aléluya! Aleluya, 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 aleluya. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Amén. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Juan. Amén. 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 que escuchamos hoy en el Santo Evangelio. Jesús habla de renacer, renacer de lo alto, por el agua y el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que con Jesucristo, con su palabra, con sus sacramentos y con su Santo Espíritu, tenemos una vida completamente nueva, hermanos, completamente nueva, no de apariencias o por breves momentos, para luego volver a lo de antes, a los viejos defectos o pecados. Además, Jesucristo tiene el poder y el amor para hacernos renacer, para que seamos personas totalmente nuevas, por dentro y por fuera, de todo a todo. Sí, hermanos, aunque seamos viejos de edad, como el caso de Nicodemo en el Evangelio, Jesucristo resucitado hace nacer a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a los matrimonios, a los consagrados y consagradas. Y es cuestión de tener este encuentro con Jesucristo, este encuentro con Jesús para escuchar su palabra, para recibir sus sacramentos, para dejarse amar y transformar con su Santo Espíritu. Otro aspecto de la vida nueva con Jesucristo lo encontramos en la primera lectura de hoy, en los Hechos de los Apóstoles, las primeras comunidades eclesiales, los cristianos bautizados, no estamos exentos de adversidades, de enemigos, persecuciones. Y así escuchamos el testimonio de los nuevos cristianos. No piden que cese el dolor, la tortura, la persecución, ni piden castigo o venganza para los enemigos. Más bien, en sus oraciones, piden, Señor, concede a tus siervos, anunciar tu palabra con toda libertad, que podamos expresar con valor, con audacia, con libertad, tu palabra, Señor. Bien, como hombres nuevos en Cristo Jesús, se nota su fortaleza, su perseverancia, su decisión total. Y hoy las lecturas bíblicas, entonces nos hablan, por una parte, renacer, vida nueva, transformación, y por otra, nos dicen, nos hablan de fortaleza, resistencia, perseverancia. Y esta enseñanza bíblica, hermanos, la quiero referir, la quiero aplicar a dos campos aquí presentes. Primero, a la tilma de Juan Diego y, segundo, a nuestra vida personal como cristianos. De la tilma, hermanos, vale la pena recordar, como ya se sabe, la tilma que usaba Juan Diego, y aquí la tenemos delante de nosotros, era una prenda elaborada con fibras de maguey, material bruto y deteriorable que mide 1,70 por 1,4 y la utilizaban de diversas maneras para protegerse del sol o del frío, para el trabajo o la carga y en algunas celebraciones religiosas. Era vestimenta propia de los plebeyos o más iguales, según la norma de aquella época, solo era permitida para ellos de color blanco, sin adornos y está demostrado que este tipo de material tan burdo, rudimentario y dioso cotidiano, por lo general duraba no más, no más de 20 años. Y después, lo más importante, esta tilma fue utilizada por Juan Diego para llevar las hermosas rosas, la señal que la Virgen de Guadalupe daría al Obispo Fray Juan de Sumárraga. Y en esta tilma de Juan Diego se estampó milagrosamente la imagen de Santa María de Guadalupe. Y entonces, ya con la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe, la tilma también tuvo un cambio físico, una nueva condición material, como nos habla hoy la lectura bíblica. La tilma, una nueva condición material. Desde entonces, ha sido un milagro continuo por diferentes razones que podemos mencionar brevemente. desde el año 1521 hasta ahora, después de 487 años, su consistencia se conserva íntegra, como la vemos aquí delante de nosotros, milagrosamente. Ha sido, ha resistido múltiples contrariedades también, contrariedades físicas. Y por mencionar unos breves ejemplos. Su primer templo, donde se colocó inicialmente en el año 1531, fue una construcción apresurada con muros de adobe, piso de tierra y techo de palmas. Y todavía tenemos algunos restos aquí todavía junto a la capilla del pocito. Era un lugar húmedo, con salitre, elementos para destruir más que conservar la tilma. Y estaba al alcance de todo el mundo, la tocaban, la restregaban, le ponían toda clase de objetos, ceras y mechones que ardían continuamente y la podían resecar o hasta incendiar. Recordemos, ahí en la ermita estuvo la tilma desde 1531 hasta 1647, 116 años, sus primeros 116 años sin ninguna protección. Luego, la sagrada imagen fue trasladada en multitudinarias procesiones de botas por inundaciones, por epidemias o mientras se renovaba o construía su templo aquí en el Tepeyac. Un caso especial, hermanos, en el año 1791, cuando unos trabajadores estaban limpiando el marco y por accidente se les derramó ácido nítrico sobre la tilma, como se sabe, el ácido nítrico reacciona agresivamente sobre las fibras vegetales, deshaciéndolas totalmente. Y aquí, el ácido nítrico también respetó la tilma, dejando acaso una sola marca visible para testimonio actual de este prodigio. Otra contrariedad, en noviembre de 1921, un hombre quiso destruirla y colocó una bomba oculta entre las flores. Estalló la bomba, arruinó el piso de mármol, los candeleros de latón y un crucifijo que sólo quedó retorcido y el cual está expuesto aquí, junto a una de las puertas de esta basílica nueva. En conclusión, la tilma tuvo un gran cambio, una transformación y sobre todo la resistencia milagrosa, la resistencia. Pues esto mismo, hermanos, fue la experiencia de Juan Diego Cuautlatoatzin. Tuvo su encuentro con la Virgen de Guadalupe, portadora del verdadero Dios por quien se vive. Juan Diego cambió su vida, tuvo su renacimiento de lo alto, pasó de ser un sencillo creyente bautizado a un mensajero, a un misionero, testigo de la Virgen de Guadalupe, que también tuvo adversidades, rechazos, obstáculos, sí, y perseveró, perseveró confiando en Dios y en la Virgen de Guadalupe y alcanzó la gloria eterna del cielo. Pues bien, ahora, nosotros, aquí, que nos encontramos delante de nuestra Madre Santísima, nosotros también podemos ser como esta tilma, podemos ser como San Juan Diego, con toda nuestra pequeñez, con nuestra condición burda, defectuosa y hasta pecaminosa, como la tilma podemos llevar en nuestra persona esas rosas de la Virgen de Guadalupe, llevar nuestro corazón a Jesucristo vivo y resucitado y seguramente, seguramente experimentaremos su poder, su amor, que nos dan vida nueva, vida nueva y nos fortalecen ante cualquier adversidad, hermanos, y sobre todo, nos garantizan la plenitud gloriosa, la resurrección con Cristo Jesús, así sea. Vamos a continuar nuestra oración y nos ponemos de pie. oremos hermanos a Cristo, el Cordero que fue degollado, pero que ahora vive para interceder por nosotros. A cada petición, digamos juntos, te rogamos Señor. Te rogamos Señor, para que los fieles que en estos días se alegran de la resurrección de Cristo, sepan también estar dispuestos a dar razón de su esperanza, oremos. Te rogamos Señor. Para que el mundo entero llegue a gozar de aquella paz que Cristo dio a los apóstoles, oremos. Te rogamos Señor. Para que los enfermos, los moribundos y todos los que sufren vean un día transformada su tristeza en aquella alegría que nunca nadie les podrá arrebatar, oremos. Te rogamos Señor. Para que todos nosotros podamos celebrar un día la resurrección de Cristo con los ángeles y los santos, oremos. Te rogamos Señor. Por el descanso eterno de nuestros hermanos María Concepción Lora Dorantes y Ángel Telles Rosales oremos. Te rogamos Señor. Señor Jesucristo, dueño supremo de la vida y de la muerte, escucha la oración de tu iglesia y ya que la has alegrado con la esperanza de la resurrección futura, concédele también los bienes que te ha pedido. Tú que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos, Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. En el espíritu del Señor resucitado, dense un saludo de paz. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Hermanos, este es Jesucristo resucitado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Amén. 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 La lluvia más tranquilos, salvo supo siempre en serio. Amén. Dirige Señor tu mirada compasiva sobre tu pueblo al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Amén. 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 Amén.